Hola, buenos días. Hoy hablamos con Prudencia Olivares, General Manager de Enzazaden en España y responsable de Marketing and Sales del sur de Europa y del norte de África en la Casa de Semillas. En primer lugar, ¿cómo te encuentras? Hola, Virginia. Bien, bien, estamos bien. ¿Y vosotros? Bien, aquí seguimos teletrabajando y, bueno, adaptándonos a estos nuevos formatos. Muy bien. Empezamos la entrevista. Como ya se ha hablado mucho de todo lo que ha sido, bueno, cómo os habéis ido adaptando las empresas a esta nueva situación, ¿no? A nivel de todo, de medidas de seguridad, hemos visto que las casas de semillas habéis mantenido vuestra actividad al tratarse de un sector esencial y que habéis seguido abasteciendo de semillas a los agricultores. Imagino que también mantenéis la línea de investigación, ¿cómo estáis afrontándolo? Si lo piensas con un poco de perspectiva, tanto las casas de semillas como el sector, los agricultores, los exportadores, todo el sector en general, esta vez tal vez haya sido más traumático el COVID, pero no es la primera vez que el sector tiene que reaccionar de forma rápida ante un problema grave. Posiblemente sea de los más graves. Posiblemente vuelva a haber otros COVID en el futuro. Pero si lo piensas con un poco de perspectiva, hemos enfrentado virus muy graves, bacterias muy graves, la crisis de los insecticidas, si recuerdas. A partir de esa crisis, recuerda que al año siguiente, casi el 100% de Almería en pimiento estaba con lucha integrada. Eso nadie se lo podía esperar. Entonces, si lo bajo al nivel de semillas, nosotros reaccionamos en el pasado con protocolos muy estrictos, con el GSPP, nosotros garantizamos, y además si lo piensas, la precisión y la limpieza de las semillas en Almería, son niveles altos, se venden millones de semillas. Almería y Murcia, estoy hablando de Almería porque estoy confinado en Almería, pero deberíamos de hablar tal vez de Almería y Murcia, que son los centros de España o de España. Entonces, esto es una cuestión de precisión y de protocolos, el COVID, y nosotros estamos muy preparados. Yo creo que nuestros clientes lo han demostrado, el sector exportador lo ha demostrado, y yo creo que nosotros también lo hemos demostrado. Entonces, todo ha seguido funcionando igual. Al principio pudo haber algo de nerviosismo en alguna gente, pero no había ningún problema y yo creo que ha sido una buena prueba de fuego. Yo creo que todo el sector ha demostrado que tenemos un nivel alto, semillas y productores y exportadores. O sea que nos vale para… vendrán otros, vendrán otros. Sí. Vendrán otros retos. Me preguntabas por la línea de investigación. Sí. Sí, ahí… Sí, la habéis continuado, entiendo. Claro, claro, claro. Ahí solo hay un… Nosotros no podemos parar, ¿eh? Si nos fuerza un poco a repensarlo, a pensar algún… Por ejemplo, para nosotros el centro de investigación de Almería y el de Murcia son importantes no solo para España, a nivel internacional. Concentramos muchos brides aquí. Entonces, el desarrollo va a seguir igual, no el desarrollo, la investigación. ¿Cuál es el problema que podemos enfrentar ahora? Pues piensa que ahora no hay hoteles abiertos. Si yo tengo una prueba en el norte de España, ¿cómo la evalúo? Pues tenemos que buscarnos la vida, ¿eh? Y si tengo una prueba en Argelia o en Túnez o en Marruecos, si no puedo viajar, ¿cómo lo hago? Pues sí, todo eso nos va a forzar un poco a repensarlo y a pensarlo. Yo me imagino que la solución está en la estrategia de pruebas, de viajes, del enfoque, tenemos que trabajarlo y ser un poco más enfocados. Pero vamos, ese es nuestro mundo, en nuestra vida, o sea que lo haremos, ¿eh? Pero ahora sí nos ha descolocado. Yo viajo más de 100 días al año. O sea, yo pasé de estar más tiempo fuera de casa, ahora llevo un mes y medio en mi casa, ¿sabes? Entonces, eso me esfuerza mentalmente a decir, bueno, pues tengo que replanteármelo de otra forma, tengo que hacerlo. Pero no va a parar nada, eso tenlo claro. Ni va a haber ningún impacto negativo ni en la investigación, ni en el desarrollo, ni en nuestro contacto con los clientes. De hecho, con esta crisis, el sector, como tú dices, sigue trabajando. Hay una relativa normalidad, entre comillas, gracias sobre todo a tecnologías, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, podemos estar tú y yo viéndonos. Y en tu opinión, ¿qué oportunidades de abrir esta nueva realidad de cara al futuro? ¿Crees que cambiarán al menos en parte los sistemas de trabajo a raíz de todo esto? Porque ahora ya estamos viendo que se está echando mano de muchas soluciones online, digamos. Se está teletrabajando. Supongo que también vosotros, la mayor parte, estaréis también así. ¿Cómo estáis enfocando todo eso? Hablamos de tecnología y sí va a haber mucha más tecnología. Pero la tecnología ya la teníamos, ¿eh? Y la tecnología la utilizan las personas. Y tanto tú como yo, como la mayoría de la gente que trabaja con nosotros, está totalmente capacitada para utilizar la tecnología. Muchas veces, ¿por qué no la utilizamos? Porque nos resulta más cómodo seguir haciéndolo de siempre. Entonces, ¿dónde está lo positivo de estas crisis? Siempre con mucho cuidado. Cuando digo positivo, yo reconozco que es traumático para mucha gente. Para todo el que haya perdido alguien, algún familiar, hay que reconocer que es traumático. Pero a todo tienes que buscarle el punto positivo, ¿eh? Porque tienes que resurgir y salir hacia adelante. ¿Dónde está el punto positivo? Estamos experimentando cosas que en un proceso normal no experimentaríamos, ¿eh? Pero nos hemos visto forzados a experimentarlas de hoy para mañana. Y resulta que están funcionando. Están funcionando. Las reuniones son mucho más eficientes, son mucho más rápidas, son mucho más dirigidas. Se pierde mucho menos tiempo. Yo creo que va a mejorar mucho nuestra eficacia, nuestra productividad. No estoy diciendo que el contacto humano tenga que desaparecer. No, no, en absoluto. Yo creo que ya tenemos que empezar a movernos, ¿eh? Yo no creo que debemos de estar así, aislados eternamente. Yo creo que tenemos que empezar a movernos. Pero tú sabes cómo funcionamos nosotros y, sobre todo, muchas veces en el sur de Europa, le dedicamos mucho tiempo a lo social. Eso no debemos de perderlo. Pero a lo mejor no hay que dedicarle tanto tiempo. A lo mejor hay que ser un poco mucho más sarpo, mucho más hacia el punto. Entonces, ahí sí vamos a mejorar. Ahí va a haber más tiempo para nuestra familia, más tiempo para nosotros mismos y vamos a aprender mucho más, mucho mejor a manejar nuestro tiempo y a manejar nuestros objetivos, tanto nosotros como nuestros clientes. O sea, el tiempo, que es un recurso importante, se va a manejar muchísimo mejor. Pero todo esto, el punto, ha sido gracias a que había un impacto serio por el COVID y nos ha forzado a experimentar cosas que no hacíamos. Nuestro trabajo en Semillas es experimentar. Como dicen, la experiencia es la madre de la ciencia. Muchas veces somos miedosos o cobardes a la hora de probar cosas nuevas. Y ahora las hemos tenido que probar. Entonces, yo estoy contento de cómo están funcionando los equipos, cómo se están reorganizando, cómo comunican. Por supuesto, no somos perfectos. Pero si no lo probamos, si no lo hubiésemos probado, seguiríamos con el modelo antiguo. Y el modelo antiguo ya ha pasado un poco. Ahora tenemos que comunicar con el mundo entero hoy. No comunicar con una persona hoy, otra mañana, otra dentro de 15 días. Y eso es lo que estamos aprendiendo a hacer. Nuestro terreno de juego es el mundo. El nuestro y el de nuestros clientes. Entonces, eso es distinto. A lo mejor ahorramos en viajes o en tiempo. No sé, vamos a ahorrar un montón. En tiempo seguro. Nuestro tiempo va a ser mucho más eficiente a nivel profesional y también a nivel familiar y personal. Seguro. Entonces, vais a repensar un poco vuestro sistema de trabajo post-COVID, me refiero. Estallar. Nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Como hacen nuestros clientes y como hacen las plantas y los insectos y los virus. Porque de virus en nuestro sector sabemos algo. O sea, el COVID viene ahora, pero nosotros estamos con el tobamo, con el rugoso. Estuvimos en su momento con el TMV, con el Spodet, con la cuchara. De virus sabemos algo. Y de protocolos y limpieza sabemos. Entonces, nosotros continuamente estamos adaptándonos. Entonces, nos fuerza. Cada vez que hay una crisis, cada vez que hay un reto, cada vez que hay el tobamo es un reto. Nos ha forzado a todos. De hecho, una cosa que te quería preguntar, no sé si es la entrevista o no, es la aparición del primer caso en Italia del virus del rugoso de tomate en pimiento dulce. Entonces, eso vosotros estaréis más que al tanto. ¿Estáis ya investigando en ese sentido? ¿Se puede avanzar algo en este tema? Ya te he dicho, yo hago marketing y ventas. O sea, yo no soy investigador. Pero, por supuesto, el pimiento es un cultivo sensible. Esto es un TMV, es un tobamo. Es un TMV. El pimiento es sensible. Entonces, claro que estamos trabajando, no nosotros todos. Y si tú piensas en otros virus en el pasado, al final nosotros daremos respuestas. Y posiblemente no tardar mucho. Nosotros no podemos hablar en términos de meses o semanas. Nosotros hablamos. Nuestro ciclo es un año. Es un año cada ciclo nuestro. Pero no te creas que tardará tanto. Tendremos respuestas en dos, tres años seguro. Y si aquí no ha habido más impacto en España o en Italia o en Europa, es porque los agricultores y las empresas siguen protocolos muy rigurosos. Esto viene del TMV de antes, viene del pepino dulce. La gente sigue protocolos estrictos. Aunque no sea consciente el gran público, estamos en un sector donde los protocolos son rígidos y estrictos. Un virus como un Tobamo o un TMV es tan contagioso o más que un COVID. Entonces, si no hubiese protocolos, Almería entera estaría infectada. Pero la gente, nuestros clientes y nosotros, somos precisos y los protocolos son serios. Entonces, sí, en pimiento estamos trabajando, como me imagino que toda nuestra competencia. Una de las actividades, bueno, volviendo al tema que nos ocupa ahora, al presente, que sí se ha paralizado por completo, son las jornadas de campo. ¿Tenéis previsto continuar con las demos de Melón y Sandía que se celebran habitualmente en julio en Murcia? ¿Cómo lo vais a enfocar en esta ocasión? Nosotros, sí, a mí me vuelve a dar otra oportunidad como marketing y como ventas. Nosotros hacemos, nosotros y nuestra competencia, muchas actividades con nuestros clientes. Muchas son genéricas y otras muchas son mucho más enfocadas. Cada vez en el mundo, en nuestro negocio y en todos, hay una necesidad de customización cada vez más alta. Entonces, yo creo que cada vez esas actividades masivas y multitudinarias están bien. ¿Tenemos que encontrar la forma de seguir haciéndolas? Claro que sí. Y yo estoy convencido que las seguiremos haciendo, ¿por qué no? Dependemos de cuándo nos lo permita el gobierno, pero ir dando siempre las medidas que haya que aplicar. Seguro que lo haremos. Pero sí me fuerza a que mis equipos entiendan que tienen que dirigirse al cliente con nombre y apellidos. Y entonces, si yo satisfago las necesidades de ese cliente con actividades ad hoc, pues bueno, todas esas multitudinarias serán necesarias, pero ya no serán la clave. Además, si lo piensas en los últimos años, hay una concentración importante, tanto en empresas como en la cadena. Entonces, nosotros estamos forzados mucho. Yo antes podía hablar de un pimiento, el tipo de pimiento para Almería o para Murcia o para... No, ahora tengo que hablar del tipo de pimiento que determinada empresa necesita. Entonces, eso yo sigo... De eso lo podemos hacer ahora. Eso no cambia. Las multitudinarias, sí, nos va a forzar a... O las más genéricas, a readaptarnos, Fruit Attraction, nuestra House Fair, que llamamos, los Open Days, los... Pero lo haremos, seguro, ¿eh? De otra forma, pero tú no dudes que lo vamos a hacer. Dependemos de saber... Ahora mismo lo que debemos es esperar a ver cuándo el gobierno nos abre la puerta y nos deja... Sí, finalmente, ¿no? Claro, sí. Nosotros podemos movernos, y vosotros los periodistas también, pero ahora más que movernos nosotros es respetar a los clientes nuestros y respetar a la gente. No podemos poner a la gente en riesgo. Pero en cuanto esté un poco más claro cuáles son las medidas, los protocolos, los tiempos, nosotros lo haremos, seguro. ¿Pero cómo? Pues vamos a verlo. Pero seguro que lo hacemos. Ya por último, ¿cómo puede afectar la COVID a la próxima campaña? ¿Habéis notado cambios en la demanda de semillas para los próximos cultivos? Hay mucha... Mira, lo que se ha roto un poco es el que compra, la cadena, el category manager o el consumidor. El consumidor todavía no, pero el category manager o la cadena se ha quedado desnuda, no tienen históricos. Habitualmente ellos hacen su planificación, y ahora estamos en época de planificar en Almería y en Murcia. Ellos hacen su planificación en base a los años pasados, al consumo, a cómo el consumidor compra. Pero ahora se nos ha roto totalmente. Ahora, ¿dónde está el histórico? Nadie sabe nada. Sí sabemos algunas cosas. Primero, es un nivel de incertidumbre altísimo. El nivel de incertidumbre es alto. Entonces, nadie sabe nada. Nadie tiene... Todo el mundo puede tener ideas, pero todo esto es muy efímero. Ahora estamos hablando de ahora, pero el fruto de nuestros productos será en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero. El entorno será distinto. Entonces, sí, ahora hay un nivel de incertidumbre alto. Pero hay que tener mucho cuidado con las conclusiones que se hagan ahora, porque el product mix posiblemente cambie de una empresa que produce, pero no debe de perder posición en sus clientes. Entonces, en teoría, si hablas con la gente, la gente se va a ir a productos más estándar, que tengan más salida, más flexibles. Vale, eso quiere decir que a lo mejor los nichos o las especialidades podrían bajar y eso. Pues ten cuidado, porque podrías perder una posición en tu cliente. No ahora, en noviembre, diciembre, en enero. Y si algo Almería y Murcia tienen claro, es que eso no deben de perderlo. Si piensas en zonas de producción más tradicionales, el norte de Italia, el sur de Alemania, no son empresas tan profesionales como las nuestras, posiblemente, son agricultores más pequeños, son más conservadores, posiblemente han reducido un poco la superficie ahora, pero yo creo que nuestros clientes y nosotros no debemos de perder nuestra posición en el mercado. ¿Que afrontamos un riesgo? Sí, claro que sí. Pero la decisión la va a tener que tomar cada empresa y sin mucho, con algunos datos, pero no muchos, con su conocimiento y eso. Entonces, la semilla sigue fluyendo igual y la gente sigue fluyendo igual. ¿Preguntas? Un montón de preguntas, un montón. Pero respuestas son más brainstorm, es más discutir, hablar, pensar, porque te enfrentas a una situación nueva, pero si piensas, observa y decide, pero mantén tu posición, no pierdas la posición, porque si nosotros no lo servimos, otro lo aprovechará de esa oportunidad. Entonces, vale, tenemos que ser conservadores, pero no demasiado. Sobre todo quizás en el ámbito de las especialidades, porque al final no conviene perder la parcela. Vosotros tenéis muchos ejemplos en ese sentido, tenéis Triberi, tenéis Tomazur. Y tenemos Campar y tenemos Sunstream y al final, pero eso ya es experiencia mía, cuando ha habido crisis, ese tipo de productos se ha defendido bien, ¿sabes? Porque el consumidor reacciona ante las marcas y lo conocido cuando hay una crisis. Lo que nosotros no podemos prever es el consumo, pero sí, si te he dicho que esto es muy efímero, ahora estamos en una situación que posiblemente en enero estemos en otra totalmente distinta. Si te has equivocado en la planificación, y tú no sirves esos Triberi o ese Tomazur o ese tomate de sabor, va a aparecer otro y va a cubrir ese hueco. Seguro, seguro, seguro. Y ahora, pues sí, podemos conjeturar, podemos pensar, pero yo creo que tenemos que seguir trabajando como siempre. Yo creo que no deberíamos de cambiar mucho nuestro rumbo. Porque al final se trata de clientes, más que de Triberi o de Tomazur, son clientes. Y nuestro cliente más o menos necesitará de esto y de aquello. Y lo que pienses ahora, tú no sabes si dentro de dos o tres meses va a ser ahora. No tienes datos. Yo reconozco que es muy difícil, ¿eh? Yo no estoy en esa situación. Pero yo no recomendaría cambios bruscos. Yo continuaría con mi línea de trabajo, mis clientes. Y sí, sé que entramos en un terreno un poco desconocido. Pero yo estoy convencido que todo se irá normalizando con el tiempo. Otra, como ahora dicen, una nueva normalidad, pero al final será normal, no será extraño. Sí, de hecho, ayer mismo nos llegaba la noticia de que Fruit Atraction pretende continuar con la feria y en sus fechas. Eso, en cierto modo, nos tranquiliza al sector, aportándonos, aunque sea en otro formato, pero una cierta continuidad. Aunque, ya te digo, se reinventarán, se harán diferentes cambios, pero... Porque tú piensas que ellos posiblemente estén pensando igual. Fruit Atraction es un producto que nos sirve a todos nosotros. Entonces, el formato da igual. Lo que no podemos perder es ese momento. En ese momento tú tienes el foco en España, concentras clientes aquí, tú lo tienes aquí. Entonces, si tú lo pierdes ese momento, posiblemente lo ocupe otro. Entonces, no puedes perderlo. ¿Cómo? Yo no lo sé. Ese es el reto, hacerlo. Y tenemos que hacerlo. El que dude de que hay que hacerlo no tiene sitio aquí. Eso hay que hacerlo, no puedes perderlo. Por supuesto, dependiendo de lo que nos vaya permitiendo el gobierno. Eso está más claro que el agua. Pero Fruit Atraction en octubre no tendría... No, sería una locura perder esa fecha. Sería un error, creo yo. Sí. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que nos veamos próximamente en alguna jornada, ya sea virtual o en campo. Seguro, seguro. Puedo decir algo, ¿eh? Sí. Porque la gente muchas veces ha pasado un tiempo negativo. Entonces, yo me he puesto esta camiseta, ¿sabes? Yo soy del Atleti. Hace poco en Italia hubo un periodista, que era Alessandro Bonan, que hizo un artículo en Italia diciendo El Atlético se llama Onoi, cuando Italia estaban sufriendo, en un periódico de la Lombardía, cuando empezaron. Lo que él intentaba decir es la capacidad de lucha que tiene el Atleti es grande. Entonces, lo que él intentaba decir fue poco después del partido con el Liverpool, donde el Atlético estaba muerto y al final ganamos. ¿Por qué? Porque tienes que pelear hasta el último minuto. Y cuando más agobiado te veas, más positivo tienes que ser, más tienes que pelearlo, porque lo imposible es posible. Y lo que nosotros hacemos es posible lo imposible. Entonces, nosotros lo que decimos es esto. Nunca dejes de creer. Esto es bueno, ¿eh? Entonces, esto vale para nosotros, ¿eh? No como fútbol ahora. No quiero gastar bromas con esto en absoluto. Pero al ser positivo y enfrentarlo y decir eso es posible, claro que es posible. Claro que es posible. Ganarle al virus y al Liverpool y a quien sea. Y le ganamos. Pero primero tienes que creer mucho en ti mismo y tener una aproximación a la pelea positiva. Creer que vas a ganar. Porque si entras ya pensando que vas a perder, mal vamos. Entonces, tenemos un montón de incertidumbre en frente de nosotros, pero yo estoy convencido que esta crisis nos da oportunidades. Piensa que antes de la crisis había un montón de manifestaciones. Los agricultores no estaban bien reconocidos. La agricultura no estaba reconocida. Yo creo que es nuestra oportunidad ahora. Es decir, la agricultura es algo, ¿eh, tíos? Es que la agricultura ha estado aquí, funciona, tal, cual. Entonces, esa es nuestra oportunidad. Pero claro, tenemos que cogerla nosotros, ¿eh? No va a venir nadie a hacérnoslo. Entonces, como dice el Cholo, si se cree y se trabaja, se puede. Y el campo no puede parar. No, no puede pararse en absoluto, en absoluto, en absoluto, en absoluto. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Virginia, cuando quieras algo, aquí estamos. Igualmente. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.